Los familiares de Julio César y Luis Fernando Última no conocen con certeza por qué fueron atacados en el lugar de su residencia en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Dicen que hasta la vivienda llegaron hombres fuertemente armados y a bordo de una camioneta. Los llegaron donde estaban los jóvenes, les dispararon en reiteradas ocasiones. En estos hechos, Luis Fernando falleció de inmediato. Julio César aún se encuentra recluido en un centro asistencial de salud de ese país. Hoy, su padre, Luis Orlando Última, pide a las autoridades de ese país e investigue este hecho. Anoche, después del partido de la Selección Colombia, fueron a comprar lo de la comida y cuando mi hijo Julio César Última estaba abriendo la puerta, una camioneta le frenó en seco y mi hijo le dice al hermano, a Nando, Nando, la camioneta está rara. Los muchachos salieron, sacaron pistola y me dispararon a los muchachos. Mi hijo Julio César arrancó a correr, pero mi otro hijo Nando no alcanzó a correr. Mi hijo Julio César cayó en el suelo, únicamente le cayó un tiro en la pierna, pero mi otro hijo y Fernando le empataron dos proyectiles y murió en el ato. En estos 22 ellos están en la Procuraduría por ahí pidiendo una ayuda, pero no la están negando. Los quieren mandar para el hotel donde ellos vivían, pero mi hijo dice que no pueden ir para allá porque allá lo están esperando las camionetas. En el transcurso del viaje donde fueron los hechos a la clínica, una camioneta está correteando la ambulancia y haciéndole cambio de luces para que parara. La ambulancia no paró. La acompañante que iba con mi hijo le dijo a mi hijo que tarde de la noche el carro quedó ahí esperando a mi hijo. Hoy me dice mi hijo que a las personas le dijeron que posiblemente era una confusión porque a ellos le dijeron que era para que no se metiera con una banda toda rara por allá. Mi hijos no son de banda. Luis Fernando trabajaba aquí en el muelle como soldador. Julio César trabajaba en el pueblo nuevo vendido de zapatillas en el Masio Sport y se acabó de graduar del Liti. Somos unas personas de bien, nosotros no somos problemáticos con nadie. Yo soy una persona que llevo más de 15 años manejando servicio público, taxi, colectivo. Lo más triste de este caso es que los jóvenes salieron desde hace nueve meses de Buenaventura pues habían sido amenazados. Por ende, se desplazaron hasta el vecino país en busca de un mejor bienestar y sobre todo salvar sus vidas. Cuando se formó la toma de los barrios, entonces mi hijo Luis Fernando con la mamá vivían en Juancho, por el Caguán, y ahí se salieron y se salieron a vivir por el porvenir. Y mi hijo Julio se vivía conmigo allá arriba en el éxito. Entonces, acá por Juancho, ellos como borraron la motico, por robarle la motico, los iban a matar ahí por la plazoleta de Juancho. Entonces, mi hijo vivía conmigo arriba. Entonces, debido a eso, que no podía venir para acá porque era una frontera, algo así, y que le dijeron a ella que los hijos por aquí, que los hijos que hacían. Mi hijo trabajaba aquí en Masio Sport y claro, en diciembre tocaba llegar tarde. Entonces, yo tenía que venir en el carro y llevarlo y traerlo. Y el otro, Nando, trabajaba en el muelle, también se salía tarde porque él es soldador. Por eso, debido a eso, les tocó también irse a pedir asilo ya porque aquí también está todo complicado. Y ellos también los tienen amenazados acá por eso. Entonces, les tocó irse. En medio de este dolor, la incertidumbre que hoy rodea a esta familia están buscando el apoyo en el Ministerio Público del Distrito, pues ellos persisten en traer el cuerpo de Luis Fernando para darle cristiana sepultura en su tierra natal, pero también se espera poder obtener un refugio para el resto de los familiares que se encuentran en Ecuador, pues prácticamente están confinados a merced de quienes cometieron este crimen.